Una nueva edición, el 28 de diciembre en el estadio Ciudad de Belvil. Estamos ansiosos, siempre cuando finaliza un año, decimos el año que viene no lo hacemos. Y bueno, llegan a esta instancia y la gente, los chicos, entonces ayudan, pechan. Y bueno, entonces estamos viendo qué jugadores traer. Gracias a Dios tenemos varios confirmados. Y bueno, este año va a ser para la Casa del Niño. ¿A qué hora va a comenzar el evento y qué actividades hay previstas? Bueno, el evento va a comenzar 18 y 30 con el fútbol infantil. Están invitados los cinco clubes de Belvil y algunos de la zona. Ya varios clubes han confirmado. Categoría 2006, 2007, 2008 y Escuelita. Luego de finalizar, creemos que 21, 21 y 15 estaremos dando el encuentro de las estrellas, donde ya hay varios confirmados. También te digo que las puertas del estadio van a estar abiertas 18 horas en adelante para la gente que si quiere llegar ya temprano, para que vean a los chicos, los abuelos, los tíos y que luego 21 horas se puedan sacar una foto con los jugadores que van a estar. ¿Dijimos el escenario? Club Bel. Sí, porque en un primer momento iba a ser Bel, luego no se podía. Fuimos argentinos, agradecidos eternamente al club argentino. Y luego se puede en el Bel, entonces decidimos con la gente argentina también, que estaba bien. Y bueno, entonces lo vamos a hacer en el estadio Ciudad de Bel, Tito, pero ahí a ti. La entrada va a tener un valor de 50 pesos o un alimento no perecedero. Forgione confirmó luego los jugadores que participarán del partido central de pasado mañana. Los belvillenses Hernán Anobarco, siempre fiel, el Dani Mustafá, Franquito Boló, García Caco que está jugando en San Martín de Tucumán, el Tuiti Carrario, va a estar también el Chalo Castillejo actualmente goleador de Ferro, de Leones, va a estar Ezequiel Arres Caldani, último campeón de la Copa Libertadora, independiente de Medellín, de Colombia, va a estar Fabricio Torresi, actualmente un jugador que está ahí practicando con el plantel de Primera de Boca, es de Leones, Alfredo Magnino, está en Instituto, el negro Juan Quiroga que está en los Olimpos de Bahía Blanca, Román Estrada, el topa Fresotti que está jugando en Salta, también va a venir el Cocayo de Articia, el Chobeto Zárate, Gustavo López Zárate también va a estar, un jugador que ha jugado un trotamundo también, va a estar Alejandro Pajurec, un jugador que estuvo en división inferior de Boca, es de Boca el pase y está en Ferro Pico de la Pampa, va a estar el delantero, el goleador Fernando Coniglio que está en Olimpo de Bahía Blanca, va a estar Rodrigo Colombo que es de San Marcos y está en Rafaela, va a estar también Altuna, un chico que está jugando en Flandes, ascendió al Nacional B que de la borde viene con Fernando Coniglio, va a estar también el topo Gigena, por primera vez va a venir un trotamundo también, un ex goleador, el Chelo Guzmán, un jugador que está jugando en Patronato para nada, que de Leone, va a venir Pablo Rodríguez también, que un ex Belgrano y bueno, esos son los confirmados y a confirmar que creo que van a venir, tengo que hablar con Matías Fisore que me va a confirmar, pues si está en San Marcos viene, Fabricio Colochini a confirmar también, el Fede Álvarez y Álvarez Suárez, Juan Pablo Soda que si no se va de vacaciones viene, el delantero de Instituto y también estoy viendo ahí un par de jugadores muy importantes que anoche fui a una convocatoria en Hernando, pero ya con lo que estar es bueno, pero si llegan a venir, un poquito más.